Le invito para que meditemos en lo que dice Proverbios capítulo 13 versículo 17 Diga un amén cuando lo tenga Dice la palabra del Señor de la siguiente manera En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús El mal mensajero acarrea desgracia Mas el mensajero fiel acarrea salud Este pasaje que leemos nos habla de un mensajero O mejor dicho nos habla de dos mensajeros Y nos da un fundamento y una base muy importante Y nos dice que el mal mensajero acarrea desgracia Y el mensajero fiel acarrea salud Acarrea bendición, acarrea paz, acarrea fortaleza Acarrea algo bueno en otras palabras Quiero decirle todos nosotros, cada uno de nosotros De alguna manera somos mensajeros Que vamos portando, que vamos llevando Que vamos proclamando Que vamos anunciando un mensaje Un mensaje positivo o un mensaje negativo Un mensaje de bendición o un mensaje de destrucción Un mensaje de restauración, de gozo y de paz O un mensaje que nos trae, ruina a nuestra vida Y a la vida de los demás Dice este pasaje que el mal mensajero acarrea desgracia Hay mensajeros en el medio donde nos movemos En los medios que acarrean desgracia Desgracia a la vida de los demás Desgracia a las familias Desgracia a la iglesia Desgracia a los compañeros de trabajo Desgracia donde quiera que van Donde quiera que van, van llevando desgracia Porque el mensaje que llevan No es un buen mensaje Son malos mensajeros Pero también dice que el buen mensajero Acarrea salud Acarrea bendición Acarrea restauración Acarrea una buena noticia Un buen mensaje para los demás Alguien dirá hermano yo no soy mensajero Quiero decirte todos somos mensajeros De alguna manera todos somos mensajeros Y vamos anunciando y proclamando un mensaje La pregunta es que clase de mensajeros somos Somos la clase de mensajeros Que acarrea desgracia O somos la clase de mensajeros Que acarrea salud y vida, bendición Es algo muy hermoso y muy especial El uno estar cerca y el escuchar A un buen mensajero Un mensajero que acarrea salud Porque le imparte vida Le imparte fortaleza Le imparte salud Le imparte ánimo Pero un mal mensajero Que acarrea desgracia La verdad mi hermano Que nadie quiere estar cerca De una persona de esa manera Nadie quiere escuchar O relacionarse con una persona de esa manera ¿Por qué? Porque cuando es solamente desgracia Lo que acarrea Entonces mi hermano Solamente va a dejar una marca negativa Donde quiera que va Ahora quiero decirte mi hermano Todos nosotros como seres humanos Somos seres comunicativos Es decir Por naturaleza Tenemos una tendencia A expresarnos A comunicarnos Tenemos una tendencia A relacionarnos con los demás Y a comunicar un mensaje A expresar un mensaje Lo expresamos con nuestras palabras Lo expresamos con nuestras acciones Lo expresamos con nuestros gestos Con una mirada Lo expresamos de muchas maneras Pero todos somos seres relacionales Es decir Tenemos la tendencia Y la necesidad De relacionarnos con los demás De platicar con los demás De dialogar con los demás De hablar De convivir con los demás Pero vuelvo a repetir ¿Qué es lo que estamos haciendo? En ese trayecto En ese proceso Que estamos conviviendo Que estamos desarrollándonos con los demás Sea la esposa En la intimidad de la casa Sea la iglesia Sea los compañeros de trabajo Donde quiera que estemos ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Qué clase de mensaje Está saliendo de nuestros labios? Estamos expresando A través de nuestras acciones Si somos buenos mensajeros Dice la palabra Acarrearemos bendición Acarrearemos dicha felicidad Primeramente A quienes A los primeros Que debemos De impartirles Un mensaje Los padres de familia Por ejemplo Son mensajeros Enviados por Dios Para comunicar Un mensaje A sus hijos Para poder llevarles Un mensaje De esperanza En un mundo lleno De caos Lleno de desesperación De desilusión Donde parece Que los hijos No encuentran la salida Ya no saben Que corriente Seguir Ya no saben Por qué camino Seguir Los padres Deben de tener Un mensaje Del cielo Para compartir Con los hijos Y decirle Hijo Hay un mensaje Que descendió Del cielo Para poder Darnos guianza Y darnos dirección Y darnos instrucción Y poder caminar Seguros En esta vida El hombre Va desorientado El hombre Va sin rumbo Va sin dirección En este mundo ¿Por qué? Porque hace falta De mensajeros Fieles De mensajeros Que tengan Un buen mensaje Para compartir De mensajeros Que digan Si se puede Ser fiel a Dios Si se puede Servir a Dios En medio De tanta tragedia Se puede Permanecer En victoria En la familia En el matrimonio En el hogar Donde quiera Que se encuentre Aquel hombre Aquella mujer Debe de transmitir Un mensaje De victoria De triunfo De bendición Un mensaje Positivo No un mensaje De derrota Ya tenemos Mucho mensaje De derrota El mundo Nos habla de caos El mundo Nos habla de derrota El mundo Nos dice Que no se puede Cambiar Que no se puede Mejorar Que no se puede Lograr avanzar Pero cuando el mundo Dice que no se puede Cristo tiene Un nuevo mensaje De victoria De triunfo De bendición De libertad Diciéndole al hombre Diciéndole al creyente Se puede caminar Cuando te agarras De la mano del Señor Dale un aplauso Al rey En esta hermosa noche Ahora De donde brota El mensaje Que vamos portando Que es lo que determina Lo que somos Si somos Malos mensajeros Que donde quiera Que vayamos Acarriaremos Desgracia O si somos Buenos mensajeros Que donde quiera Que vayamos Acarriaremos Impartiremos Salud Impartiremos Esperanza Impartiremos Gozo Impartiremos Fe Impartiremos Fortaleza Y seguridad No por nosotros Ni en nosotros Sino en aquel Que prometió Mantenernos Y guardarnos Hasta el último día Sin importar Lo que pasemos Lo que atravesemos O lo que venga A nuestra vida Pero entonces Dice la palabra Que el mal Mensajero Acarrea Desgracia Pero el mensajero Fiel Acarrea Salud Que es lo que Determina Lo que uno es Si es un mal Mensajero O un buen Mensajero La palabra Del Señor Dice que De lo que Abunde en el corazón Eso es Lo que habla La boca De lo que Se llena El corazón Es lo que Eventualmente Comenzaremos A hablar Cuando uno Se acerca A platicar Con otra persona De que habla Va a hablar Solamente De una cosa De que De lo que Abunde en el corazón De lo que Hay en el corazón Aquel que Comienza a hablar De las grandezas Del Señor De las maravillas Del Señor De los milagros Del Señor Es porque En su corazón Abunda la palabra Abunda la fe Abunda el poder De Dios Abunda la gloria De Dios Abunda la gracia De Dios Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Aleluya Lo que tenemos Lo que almacenamos Lo que dejamos Que entre al corazón De eso Habla la boca El que comienza A dejar Que en su corazón Se mine La preocupación Se mine La turbación De este mundo Se comienza A confundir Y comienza a decir Que voy a hacer Está muy dura La situación No hay esperanza Nadie me puede ayudar Comienza a hablar De desgracia Comienza a decir Que es muy difícil Comienza a decir Que no se puede Comienza a decir Que las pruebas Son demasiado grandes Pero hermano Si tu corazón Está lleno de Cristo Podrás decir Todo lo puedo En Cristo Jesús Que me fortalece A pesar de lo que Haga Todo lo puedo En Cristo Jesús Que me fortalece Aleluya Que determina La clase De mensajero Que uno es Lo que lo determina Es lo que Permitimos Que llene Nuestro corazón Que entre En nuestro corazón El que permite Que el desánimo Entre en su corazón Aunque por algún momento Aparente Que todo está bien Y actúe Como que no hay problema Y quiera aparentar Que va caminando bien Pero ya entró Aquel desánimo En su corazón Eventualmente En un momento O en otro Va a comenzar A exponer Va a comenzar A manifestar Va a comenzar A expresar Desánimo En su caminar Desánimo Hacia los demás Va a comenzar A compartir Lo que hay En su corazón Vamos a la palabra Segundo de Corintios Capítulo 3 Versículo 1 En adelante Comenzamos otra vez A recomendarnos A nosotros mismos O tenemos necesidad Como algunos De cartas De recomendación Para vosotros O de recomendación De vosotros Nuestras cartas Sois vosotros Escritas En nuestros corazones Conocidas Y leídas Por todos los hombres Siendo manifiesto Que sois Carta de Cristo Expedida Por nosotros Escrita No con tinta Sino con el Espíritu Del Dios Vivo No en tablas De piedra Sino en tablas De carne Del corazón Y tal confianza Tenemos Mediante Cristo Para con Dios Dice el apóstol Pablo Tenemos seguridad De que la palabra Que les hemos predicado No ha sido una filosofía humana No ha sido No ha sido un mito No ha sido una fantasía Tenemos seguridad De que la palabra Que les hemos predicado Es poder de Dios Para salvación Al grado Que ha quedado Grabada En los corazones De cada uno De ustedes Esta palabra Dice Pablo Ha hecho un efecto Un impacto En la vida De cada creyente Que de corazón La recibe Y dice Pablo Ahora ustedes Son cartas Leídas Por todos Los hombres Ustedes Son cartas Que van Siendo leídas Es decir Están expresando Un mensaje La gente Lee en ustedes Un mensaje Aleluya Repito a través De las palabras Que hablan A través De las acciones Que hacemos A través De los gestos A través De actitudes A través De caracteres A través De todo Lo que hacemos Estamos expresando Un mensaje Estamos manifestando Lo que está escrito En nuestro corazón Y dice Pablo Cuando es La palabra De Dios La que está Escrita En sus corazones Ustedes Van a florecer Dando testimonio Del poder De Cristo Del poder De Dios De la grandeza De Dios Van a poder Manifestar La obra Que Dios Ha hecho En sus vidas Van a poder Expresar Lo que Cristo Ha hecho En sus corazones Cuando vean Un matrimonio Que está A punto De destruirse Llegarán Y le dirán Sabes Mi matrimonio Estaba igual Pero vino Cristo A mi vida Y escribió Un nuevo mensaje Un mensaje De restauración Lo único Que hablábamos Era de separación De destrucción Lo único Que hablábamos Era de ofensas Era de daños Y de maltratos Pero Cristo Quiere escribir Un nuevo mensaje En el corazón Del hombre Para que el hombre Pueda manifestar Lo que se escribe Dentro de él Porque surge Tanta destrucción Que nos decía La palabra En proverbios Nos decía Que el mal mensajero Acarrea desgracia Pero el mensajero Fiel Acarrea salud El mal mensajero Acarrea desgracia Y porque acarrea desgracia Porque es mal mensajero Y porque es mal mensajero Porque trae un mal mensaje En sus labios Sale de sus labios Sale de sus actitudes Sale de su carácter Sale de su persona Sale de sus gestos Sale de sus palabras Un mal mensaje Un mensaje destructivo Y muchas veces nosotros Sin darnos cuenta Estamos promoviendo Un mal mensaje Porque se destruyen Los matrimonios Y las familias Porque comienzan A manifestar Un mensaje De arrogancia Un mensaje De altivez Un mensaje De odio En veces De rencor De mira tus errores Mira tú esto Mira tú lo otro Mira cómo eres Mira lo que haces Y comienzan a expresar Un mal mensaje A criticarse El uno al otro A despreciarse El uno al otro Ese no es el mensaje Del cielo Ese es el mensaje Del infierno Tú no has sido llamado A ser un mensajero Del enemigo Has sido llamado A ser un mensajero Del Rey De la gloria Y el mensajero Del Rey Trae buenas nuevas Trae un mensaje De esperanza Si se puede cambiar Si se puede vencer Si se puede mejorar Si se puede superar El problema que haya Entonces Cuando nosotros Estamos desarrollándonos En nuestra vida práctica Dice Pablo Cuando vamos a estar Siendo expuestos Nos exponemos a cada día A que nos abran Como un libro Es decir A que lean en nosotros Lo que está escrito En el corazón Y de repente Cuando salen cosas Incorrectas de nosotros Cuando de repente Salen palabras Acciones O cualquier otra cosa Negativa de nosotros En nosotros Que es lo que la gente Está leyendo En nuestra vida Comenzando con la familia Que leen los hijos En los padres Cuando hay indiferencias Cuando hay falta De cariño Cuando hay falta De amor Cuando la única Manera Cuando los padres Se comunican Con los hijos Es para regañarlos Y decirles Todo lo mal Que hicieron Pero cuando Hacen algo bueno Nunca se acercan Para reconocer También las virtudes Hay padres Que se centran más En hablar de lo malo De sus hijos Que de lo bueno Hay esposos Que publican más Las deficiencias De su mujer Que las virtudes De ella Hay esposas Que se centran En criticar más Las cosas negativas De su esposo Que las cosas Positivas de él Hermano Ya tenemos Al enemigo Para venir A acosarnos Y acusarnos No te unas a él Si algo Has de hablar Habla de las maravillas De Dios Habla de que Dios Es capaz De hacer cosas Grandes En tu vida Y en medio De tu hogar En medio De tu familia Que haya un mensaje Que traiga salud Que haya un mensaje Que traiga esperanza Que haya un mensaje Que traiga vida Que clase de mensaje Estamos proyectando El mensajero fiel Dice que trae salud Pero el mal mensajero Acarrea desgracia Acarrea destrucción Que estamos acarriando A nuestra gente A nuestra familia A los hermanos A la gente Con la que Nos movemos Nos desarrollamos Que estamos expresando Por nuestros labios Un mal mensaje O un mensaje De parte de Dios Vuelvo a repetir Que es lo que determina Que yo tenga Un mal mensaje O un buen mensaje Lo que se escribe En mi corazón Lo que se escribe En mi corazón Una persona Que se llena De rencor Y resentimiento Jamás podrá llevar Un mensaje de amor Jamás Porque aunque Quiera llevarlo Cuando menos acuerda Sale el rencor Sale el odio Sale la cosa negativa Sale aquello ¿Por qué? Porque ya lo trae Grabado En el corazón Ya lo trae Impregnado Ya lo trae Allá adentro Y de lo que abunda En el corazón De eso habla la boca Entonces ¿Cuál es la solución? Llenar nuestro corazón De la palabra de Dios De la gloria de Dios De la gracia de Dios Del Espíritu de Dios Para que el mensaje Que se impregne En nosotros Sea el mensaje De Dios Y no el mensaje De este mundo Hay ocasiones Que lo que el corazón Refleja Es un mensaje Mundano Del mundo Solo hablamos De cosas Terrenales Carnales Mundanas Y eso Eso quiere decir Que eso es lo que Está viendo en el corazón Eso es lo que Está escrito En el corazón Eso es a lo que Le hemos dado lugar En el corazón Y por eso Hablamos de aquello Y por eso Nos expresamos de aquello Entonces debemos De tener cuidado Con el corazón ¿Por qué? Porque el corazón Es como Es como la libreta Donde se escribe El mensaje Es como la carta Donde se escribe El mensaje Ese es el papel Donde se escribe El mensaje No dejes que el mundo Escriba su mensaje Y lo plasme En ese papel De tu corazón No dejes que el diablo Escriba su mensaje De destrucción En ese papel De tu corazón Deja que el Espíritu Santo de Dios Escriba su mensaje Maravilloso Para que seas Una carta leída Una carta que se lee Y da gusto leerla Una carta que se escucha Y da gusto escucharla Porque hay un mensaje Del cielo fluyendo A través de esa carta A través de ese conducto Vamos a la palabra Segunda de Samuel Capítulo 18 Quiero llevar algunas escrituras Para entender Un poco más a fondo Este tema Segunda de Samuel Capítulo 18 Versículo 26 Vio el atalaya A otro que corría Y dio voces El atalaya Al portero Diciendo He aquí Otro hombre Que corre solo Y el rey dijo Este también Es mensajero Y el atalaya Volvió a decir Me parece El correr Del primero Como el correr De ahí más Hijo de Sadoc De Sadoc Y respondió El rey Ese es el hombre De bien Y viene Con buenas nuevas Entonces Tengo un gran El rey El rey El rey Entonces dijo Al etíope El joven Absalón Está bien Y el etíope Respondió Como aquel joven Sean los enemigos De mi señor El rey Y todos los que se levanten Contra ti Para mal Entonces Entonces el rey Se turbó Y subió A la sala De la puerta Y lloró Yendo Decía Hijo mío Absalón Hijo mío Hijo mío Absalón Quien me diera Que muriera yo En lugar de ti Absalón Hijo mío Hijo mío El rey le pregunta Y que pasó Con el joven Absalón Mi hijo Como está Que sucedió Con él Está bien Este hombre Sabía lo que había pasado Sabía Que habían matado A Absalón Pero este hombre Se conocía Como un mensajero De paz Un mensajero Que acarreaba Buenas nuevas Y aunque él sabía Lo que había pasado Dice la palabra Que cuando le pregunta David eso Le responde Pues sabes No miré bien Que pasó Miré un alboroto Y lo único Que sé es que Tus hombres Han ganado la guerra Han ganado la batalla Le dio buenas nuevas Era una alegría Era algo positivo Desde que David Lo reconoció de lejos O el atalaya Lo reconoció de lejos Y miró quien era Dijo David Este es hombre de bien Este es hombre de paz Este hombre Trae buenas nuevas Este no se presta Para traer malas nuevas Solamente trae Buen mensaje Detrás de él Venía otro corriendo Y llega el otro corriendo Y cuando se para Delante del rey Le dice el rey Dime que es lo que ha pasado Habla Le dijo al primero Ponte acá Ya me diste tu noticia Buena noticia Que bueno Ganamos la guerra Todo está bien Estamos en victoria Gloria a Dios Pero viene entonces el otro Y le dice Que ha pasado Con el joven Absalón Pues sabes que Lo han matado Hagan así con todos Tus enemigos Está muerto Y el rey David Dice que comenzó A llorar A lamentarse Y a decir Quien me diera Oh Absalón Estar en tu lugar Y morir yo Estaba con un sentimiento Como padre Que era Amaba a su hijo Aunque su hijo Se acababa de rebelar Contra él No dejaba de amarlo Porque era su hijo Amén Y él le dolió Tanto Aquella noticia Que le quiero decir Con esto Aquí están Dos mensajeros El primer mensajero Conocido Como un mensajero Fiel Un mensajero De buenas nuevas El segundo mensajero Simplemente Un mensajero Que no le importaba La noticia Que llevara No le importaba Lo que acarreaba No le importaba Si dañaba Si edificaba Si hería Si lastimaba No le importaba Simplemente voy Y voy a llevar La noticia Quiero decirle Mi hermano Hay noticias Que es mejor No darlas Muchas veces Andamos dando noticias Que no nos incumbe El andar dándolas Andamos diciendo Cosas Que por ahí pasaron O que por allá Nos dijeron O que por allá Nos dimos cuenta Y son noticias Que van a lastimar Que van a dañar Hay gente Que se agarra diciendo O esto es lo que pasó Con fulano O ya supiste Lo que pasó Con sultano Que está haciendo Dígame Que va a ganar usted Con ir y llevarle Una mala noticia A una persona Diciéndole Oíste es esto Si es algo malo Dígame En que le va a edificar A esta y a esta Y a aquella otra persona Que usted le está Compartiendo esa noticia Ah hermano Pero es que es verdad Bueno Y porque es verdad Vas a andar Proclamándolo Como si fuera Una noticia Edificante Una noticia Que trae vida Que trae salud No mi hermano El mal mensajero Acarrea desgracia Hay mensajeros Hay hombres Mujeres Que van llevando Mensajes Que ni siquiera Están seguros Si eso es la realidad Si las cosas Fueron así o no Y eso Acarrea desgracia Dios dice No seas uno De esos mensajeros Que acarrea desgracia Conviértete En un mensajero Fiel Del Rey Un mensajero Que si va A proclamar Un mensaje Que sea un mensaje Que edifique Que sea un mensaje Que bendiga Que sea un mensaje Que transforme A alguien Para bien Oiga uno Solamente le basta Prender la radio Y comenzar a escuchar Tanto mensajero Pero algunos Solamente dando Desgracia Sin importar A quien dañan Afectan Confunden Afectan De una manera O de otra Simplemente Lo que quieren Es satisfacer Su propio ego Yo vine Y dije esto Dice la palabra El buen mensajero Abre su boca Para hablar Lo que glorifica El nombre Del Señor Lo que trae Gloria a Dios Lo que trae Edificación A las vidas A las almas A las mujeres A los hombres Que escuchen Aquel mensaje Si me comprende En este pasaje No miramos Que el primer Mensajero Que era un fiel Mensajero Hay más Era un mensajero Fiel Conocido Por David Por David Como un hombre De paz Un hombre Que trae Buenas Nuevas Y porque era Conocido De esa manera Porque este Hombre Se aseguraba De que si Si el iba a dar Un mensaje Si se iba a prestar Para llevar un mensaje Se iba a prestar Para llevar un mensaje De bien De salud De paz De fortaleza De triunfo De victoria Para que iba a prestar Para ser un mensajero De derrota Decía Si va y derrota O si hay un mal mensaje Que comunicar Que lo comunique otro Que lo exprese otro Que lo diga otro Pero yo Me dedicaré A hablar De las maravillas Del Señor De aquello Que edifica De aquello Que bendice De aquello Que glorifica El nombre del Señor No quiero ser Cualquier clase De mensajero Quiero ser Un mensajero Fiel Si soy un mensajero Fiel Traeré salud Traeré salud Si me explico Y no voy a traer Destrucción Hay muchas veces Que en los hogares Hay problemas Hay problemas Entre el hombre Y la mujer Hay esposos Que agarran A los hijos Y les comienzan A llenar La mente De cosas negativas De su esposa Mira lo que ella hizo Es que miren esto Y miren lo otro Y comienza a hablar mal De ella A sus propios hijos Y al revés Hay mujeres Que les hablan mal A sus propios hijos Del mismo esposo Poniéndolos en contra Dándole un mal mensaje Poniéndolos en enemistad Que están haciendo Están acarriando Desgracia Están destruyendo A la familia Oh es que quiero O es que quiero Que esté de mi lado Es que quiero Que me apoyen A mi mis hijos Es que quiero No envenenes A tus hijos Si tienes problemas En tu matrimonio No envenenes A tus hijos Ve a Dios Ve a Cristo Y busca una solución En Él Busca una restauración En Él Pero no envenenes A tus hijos No comiences A hablarle mal A tu hijo O a tu hija De papá O de mamá No comiences A ponerlos En mal ¿Por qué? Porque estás Envenenando Sus vidas Hay ocasiones Que un matrimonio No funcionó Se rompió El hombre Se fue por allá La mujer por allá Y el que se queda Con los hijos Comienza A echarle Como dicen por ahí Tierra Al otro Que se fue No hombre Es que tu papá O es que tu mamá Es que era esto Es que era lo otro Y piensan Que de esa manera Están ganando algo No se dan cuenta Que están destruyendo La vida de su hijo Que lo están llenando De amargura Y de destrucción No seas un mal portador Un mal mensajero Sea un mensajero Que le dice A tu hijo A tu hija Usted mire a Cristo Porque cuando está Confiando en Cristo Podrá vencerlo todo El hombre puede fallar Pero Cristo es fiel Aleluya A lo mejor Fue la culpa de papá A lo mejor de mamá Pero no importa De quien haya sido La culpa Cristo es fiel Para sostener Aquel que confía En el Y que lo mira A el por encima De todas las cosas Aleluya Dale un aplauso Al rey En esta hermosa noche Que clase De mensajeros Somos Hay veces Que ni cuenta Nos damos el daño Que vamos a causar Con nuestras palabras Con lo que compartimos O comunicamos A otras personas Veamos Veamos que dice La escritura Vamos a la escritura Y veamos Lo que dice La palabra En segunda De Samuel Capítulo 1 Segunda De Samuel Capítulo 1 Versículo Capítulo 1 Me he escapado Del campamento De Israel David le dijo Que ha acontecido Te ruego que me lo digas Y él respondió El pueblo huyó De la batalla Y también muchos Del pueblo Cayeron Y son muertos También Saúl Y Jonatán Su hijo Murieron Dijo David Aquel joven Que le daba Las nuevas ¿Cómo sabes Que ha muerto Saúl Y Jonatán Su hijo? El joven Que le daba Las nuevas Respondió Casualmente Vine al monte De Gilboa Y hallé A Saúl Que se apoyaba Sobre su lanza Y venían Tras él Carros Y gente De a caballo Y mirando Él hacia atrás Me vio Y me llamó Y yo dije Heme aquí Y me preguntó ¿Quién eres tú? Y yo le respondí Soy Amalecita Él me volvió A decir Te ruego Que te pongas Sobre mí Y me mates Porque se ha apoderado De mí la angustia Pues mi vida Está aún Toda en mí Yo entonces Me puse sobre él Y le maté Porque sabía Que no podía Vivir Después de su caída Y tomé La corona Que tenía En su cabeza Y la argolla Que traía En su brazo Y las he traído Acá Mi señor Entonces David Haciendo de sus vestidos Lo rasgó Y lo mismo Hicieron los hombres Que estaban con él Y lloraron Y lamentaron Y ayunaron Hasta la noche Por Saúl Y por Jonatán Su hijo Por el pueblo Por el pueblo Del Señor Y por la casa De Israel Porque había caído A filo de espada Y David dijo A aquel joven Que le había traído Las nuevas ¿De dónde eres tú? Y él respondió Yo soy hijo De un extranjero Amalecita Y le dijo David ¿Cómo no tuviste Temor De extender tu mano Para matar Al ungido del Señor? Entonces llamó David A uno de sus hombres Y le dijo Ve Y mátalo Y él Lo hirió Y murió Y David le dijo Tu sangre sea Sobre la cabeza Pues tu misma boca Atestiguó Contra ti Diciendo Yo maté Al ungido Del Señor Que tremendo Está esto Mis hermanos Miramos que Saúl Entra en guerra Con los filisteos Y dice la palabra Que de repente Mirándose derrotado Mirándose Sin esperanza Le pide A este joven Amalecita Que le quite la vida Que lo mate Y aquel joven Dice Pues esta es Mi grande oportunidad Ahorita voy Y le quito la vida Lo ayudo Lo libero De su desgracia Por así decirlo Y le quito Su corona Le quito Sus argollas Y todo aquello De la realeza Y se lo llevo A David Y seguramente David Me va a premiar Me va a recompensar Seguramente David Me va a tener En muy alta estima Porque al fin Y al cabo Saúl Buscaba matar A David Al fin Y al cabo Saúl Miraba como Un enemigo A David No lo quería No lo amaba Lo aborrecía Y seguramente Pensaba este joven Que al llevar Esta noticia Iba a ser Recompensado Por David La cosa es Que David No era un hombre Simplemente Como muchos De nosotros Sino que este Hombre La Biblia dice Que era Conforme al corazón De Dios En otras palabras Este hombre Acto de una manera Que creo que Sorprendió A todos O a la mayoría De repente Cuando le llega Este criado Este mensajero Diciendo Vengo a traerte Una noticia Vengo del campamento De la guerra Que se acaba De llevar a cabo De Saúl Y los filisteos Y que ha pasado Pues pasó esto Y esto Y esto El pueblo Cayó En Jonatán Murió Saúl Esto es lo que pasó Con él Y me pidió Que lo matara Y yo lo maté Y aquí te traigo La corona Aquí te traigo La muestra De lo que he hecho Y en vez De que David dijera Gracias Gloria A Dios Que bueno Ven para acá Siéntate En un lugar especial Dice que le dijo Tu propia boca Ha atestiguado Contra ti Diciendo Yo maté Al ungido Del Señor Y le ordena A uno de sus hombres Mátalo Y le costó La vida Dar un mensaje Como esos Le costó La vida Llevar un mensaje No de vida No de bendición No de paz No de fortaleza Sino de destrucción Le costó La vida A este mensaje No fue Recompensado Sino fue Matado Por qué razón Porque no estaba Portando Buenas Nuevas Estaba diciendo Yo maté Al ungido Del Señor Cuántas veces Hermanos Nosotros Comenzamos A ver nuestra boca Para llevar Noticias Supuestamente Para Congraciarnos Con alguien Que creemos Que se va a gozar Por lo que le vamos A decir Y pensamos Oh Le voy a decir Esto a esta persona Y seguro Se va a gozar Con lo que yo Le voy a decir Seguro Se va a alegrar Cuando le digas Sabías esto Y sabías lo otro Y sabías lo que pasó Aquí Y lo que pasó allá Pero dice la palabra Que David Siendo un hombre Temeroso De Dios En vez de recompensarlo Su recompensa Fue su propia muerte Fue su propia destrucción Entonces hermanos Nosotros debemos De tener cuidado Porque O vamos portando Buenas nuevas O vamos portando Malas nuevas O vamos llevando Una noticia Negativa Pensando Que es algo bueno Porque al fin Y al cabo Mira Aquel hermano Que te cae medio mal O a quien le caes Medio mal O al que no te quiere mucho Mira le pasó esto Y esto Y esto Y en veces Se lo dice Como diciendo Gózate Celebra Porque aquel Al que no le caes muy bien Pues mira Le pasó esto Y le pasó lo otro Que bueno verdad Casi casi Se dice eso Entonces Que es lo que estamos Haciendo con eso Pensamos que simplemente Pues porque le pasó eso Aquel Oh El se lo merecía Que podía haber dicho Saúl Que podía haber dicho David de Saúl Ah pues ya era Ya era hora Ya se estaba tardando Dios Que bueno Que lo mataste Si que lo mataron Y que le pasó todo eso Era de que David Hiciera fiesta Era que David Celebrara Diciendo Al fin y al cabo Era el que me perseguía Era el que me hacía La vida imposible Y al fin y al cabo Dios me dijo Que yo voy a ser rey Mucho antes De que Saúl muriera Dios ya había ungido A David Como rey de Israel Pero aún así Que ya Dios Lo había decretado Aún así Que Saúl Andaba allá Completamente Fuera de la voluntad De Dios Aún que era alguien Que perseguía Para matar a David David dijo No Como te ocurri Si se te ocurrió Extender tu mano Contra el ungido Del Señor Ahora tú has de morir Por lo que has hecho Quiero decirte Mi hermano Nosotros debemos De tener cuidado Con las noticias Que llevamos Porque si piensas Que vas a llevar Una noticia Que alguien se va a alegrar Por lo que le vas a decir Y que de alguna manera Va a ser agradable Pero es mala noticia A lo mejor Te recompensa La persona Pero te metes En problemas Con el Dios De los cielos Te metes En problemas Con el Altísimo Puede llegar La consecuencia Del Dios De los cielos Por andar Celebrando Por andar Dando noticias Que parecen buenas Pero son malas Nunca puedes Dar una noticia Que Que pienses Que va a ser buena Cuando algo malo Le está pasando A uno de tus hermanos No importa Si es de esta congregación O de otra Si me explico hermano Nunca te goces Nunca te alegres Porque puede haber Consecuencias serias Que hizo David Hizo fiesta Al fin y al cabo Ahora voy a ser rey Que bueno Que ya se murió Me quito ese problema De encima Y ahora si con libertad Tomo el reino de Israel Eso es lo que hizo David Celebró Se gozó Se alegró No Dice la palabra Que David Rasgó Sus vestidos Se humilló Lloró Le dolió Y todos sus hombres Juntamente con él ¿Por qué razón? Porque dijo David Es que Ha caído Uno de los guerreros De Israel Hoy Israel Es más débil Ha caído Uno de los fuertes Del Señor Uno de los Del pueblo Del pueblo Del Señor No puedes hacer Fiesta Ah se lo merecía Ah eso le pasa Por esto Eso le pasa Por otro Ten cuidado Con lo que dices Porque cuando tú Mi hermano No tienes temor De abrir tu boca Para dar un mensaje Negativo Un mensaje Que parece Positivo Pero es Negativo Porque lo estás Dando De uno De los ungidos Del Señor Uno de los hijos De Dios Así sea el más Chiquitito O así sea un grande Como sea Es un hijo De Dios Y te debe De doler Nos debe De doler Lo que sentimos En nuestro corazón Cuando algo Así sucede Pero que pasa Cuando yo declaro Cuando yo expreso Supuestas buenas Nuevas A alguien De lo que ha sucedido A un hijo A un siervo Del Señor Lo que sucede Es que me escapo De que el Señor Me pase la guillotina Como David Hizo con este hombre Es lo que nos puede Suceder a nosotros Si no tenemos cuidado Por hablar ligeramente Si me explico Por qué razón Porque no tenemos Un lugar Aprobado por Dios Para estar Expresando Declarando Llevando un mensaje De malas noticias No es nuestro lugar Si me explico Dios nos manda Que llevemos un mensaje De buenas noticias Un mensaje de triunfo Un mensaje de bendición Un mensaje De restauración Vamos a la palabra Proverbios capítulo 24 Lo tenemos Versículos 16 y 17 Porque siete veces Cae el justo Y vuelve a levantarse Mas los impíos Caerán en el mal Cuando cayere tu enemigo No te regocijes Y cuando tropezare No se alegre tu corazón Dice Que cuando tu enemigo Cayere Ahora Estamos hablando Del enemigo Cuanto más El hermano Una cosa es hablar Del enemigo Que podemos decir Es una persona Sin temor de Dios Es una persona Que te aflige Que te persigue Que te hace la vida Imposible Fuera del camino Del Señor O sea una persona Ajena a las cosas De Dios Que prácticamente Se puede convertir En tu enemigo Pero ese enemigo No es el hermano Que ha sido lavado Por la sangre Del Cordero Si me explico Por eso es que David Nunca miró A Saúl Como su enemigo Aunque aparentemente Era su enemigo Pero para el no Como lo miraba El siempre lo miró Como el ungido Del Señor Por que razón Por el llamado Y el lugar Que Dios le había dado El sabía Que era Dios Quien iba a tratar Con el Y que no era el El que iba a querer Hacer algo al respecto Sino que Dios Ha dicho Mía es la venganza Yo daré el pago Déjame las cosas A mí Y no te metas En problemas Si tu propio enemigo Cayere No te alegres No te regocijes No hagas fiesta No sea que le desagrade Al Señor eso No sea que cambien Los papeles No sea que en vez De llevar recompensa Lleves consecuencias Como le pasó A aquel criado A aquel hombre Que llevó La mala nueva Mejor dicho A David De que él había matado Al rey Saúl Entonces Dios nos dice Claramente Porque siete veces Cae el justo Y vuelve a levantarse Mas los impíos Caen En el mal Cuando cayere Tu enemigo No te regocijes Está hablando De la actitud Está hablando De lo que debe De haber En el corazón O sea Si algo debe De haber Es dolor Como lo hubo En David Rasgó Sus vestidos Hermano Si vas a comunicar El mensaje De que Saúl Murió Debe de ser Para decir Oremos Pidamos a Dios Para que Dios Conforte Fortalezca El reino Fortalezca El pueblo De Israel Fortalezca La familia Etcétera Pero no Para alegrarte Cuando aún Tu propio enemigo Cayere Y cuanta gente Hay que cuando Escucha Que algo malo Le pasa A alguien Que no le cae Bien en la misma Iglesia Se goza De lo que le pasa Se goza Eso es triste Y eso es peligroso Hermanito Nunca te goces De algo malo Que le pase A tu hermano Hermano Pero bien merecido Se lo tenía Tu no eres El que has de elegir O decidir Si lo merecía O no lo merecía Deja Dios Que Dios se encargue Deja las cosas En las manos de Dios Si algo has de hacer Ora por el Si algo has de hacer Pídele a Dios Misericordia Pero no te atrevas A hablar A regocijarte Porque desde que Te regocijas En el corazón Allá andas Esperando a ver Que a quien te cruzas Para comentarle Hermano Ya oyó Hermano Ya se dio cuenta Hermano Porque lo dices Con un gozo Como que Estás anunciando Y proclamando Una buena noticia Algo muy bueno Y no sabes Que te estás poniendo La guillotina De Dios De Dios De Dios en el mismo pescuezo ¿Por qué? Porque estás dando Malas noticias Estás siendo Un mensajero Que acarrea Desgracia Que daña Que contamina Que perjudica Por un lado Y por otro Si me explico Mis hermanos Vamos a mirar Que dice acá La palabra Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 1 En adelante Acab dio A Jezabel La nueva De todo lo que Elías había hecho Y de como Había matado A espada A todos los profetas Entonces envió Jezabel A Elías Un mensajero Diciendo Así me hagan Los dioses Y aún Me añadan Si mañana A estas horas Yo no he puesto Tu persona Como la de uno De ellos Viendo Pues el peligro Se levantó Y se fue Para salvar Su vida Y vino A Berseba Que está En Judá Y dejó Ahí a su Criado Miramos Que Jezabel Envía Un mensajero Rápidamente A Elías Ese mensajero Es un mensajero Promoviendo Destrucción Provocando Promoviendo Muerte Amenazas Temor Infundiendo Temor Hacia Elías Así me hagan Los dioses Y aún me añadan Si mañana No te tengo A ti A tu persona Como a uno De ellos Que estamos Mirando aquí Que este Hombre Este mensajero De Jezabel Estaba haciendo Un instrumento Para ir Y llevar Una amenaza De intimidación Una amenaza Negativa Una amenaza De muerte A Elías Pero Aunque Elías Fue afectado De una manera Tremenda Por ese mensajero Porque Cuando llega Ese mensajero Elías Se llena De miedo De alguna manera Y dice Que deja Su criado Por ahí Sale Él Huyendo Para salvar Su vida Y a medio Camino Se queda En un árbol Un enebro Y dice Señor Aquí quítame La vida Hasta aquí Llegué Ya no puedo Más O sea Que aún Los hombres De Dios Los mensajes Tienen un efecto Poderoso En la vida De una persona El mensaje Al que eres Expuesto Tiene más Influencia De lo que Te imaginas Imagínese Usted Mi hermano Elías Un hombre Que acababa De orar Para que cayera Fuego del cielo Y había caído Fuego del cielo Había matado Más de 450 Profetas En otra ocasión El rey Mandó Un hombre Un capitán De 50 soldados Para decir Elías Ven que el rey Quiere verte Y Elías Solamente dice Si soy varón De Dios Que caiga Fuego del cielo Y te consuma A ti A tus 50 Cae fuego Del cielo Y consume Al capitán Y a sus 50 Se vuelve A repetir Con otro capitán Igual Y el tercer capitán Se humilla Diciendo Elías Varón De Dios Ten amor Por mi vida Por favor No me vayas A matar Ya mira Lo que dice A los otros dos Por favor Mira Ven que el rey Quiere verte Y dice Bueno Así por las buenas Así por las buenas Y voy Pero que le quiero decir Con esto Que Elías No era un hombre Que se doblegaba Delante de cualquier cosa Reyes Temblaban Delante de él Los ejércitos Los consumía El fuego De Dios Al orar Simplemente Reto A más De 450 Profetas A todo El pueblo Y al mismo Rey Ahí enfrente Y a todo Lo retó Y no se retractó Ni titubeó Ni por un momento Pero llega Un mensajero De Jezabel Y ese mensajero Lo hace Que Se debilite Tremendamente Ese mensajero Parece Que lo Que lo Paraliza Ese mensajero Lo turba Ese mensaje Ni siquiera Era una persona No era un ejército Era un solo Mensajero Pero ese Mensajero Llegó a darle Una noticia Que de alguna Manera Lo descontroló Todito Elías salió Huyendo Quería morirse A medio camino Ya no hallaba Que hacer Le pidió a Dios Quítame la vida Y estando en medio De esa crisis Terrible Dios envió A un mensajero Del cielo A decirle Elías Come y bebe Porque el largo Camino Te resta Levántate Elías Si Dios Es por nosotros Quien contra Nosotros Elías Sigue caminando Elías No se ha terminado La carrera Elías Dios está contigo Elías Sigue adelante El mensajero Del cielo Llega Y lo despierte Y lo sacude Y elías Come y bebe Y se vuelve A quedar dormido Y el mensajero Vuelve a regresar A despertarlo Y a levantarlo Ese mensajero Es la clase De mensajeros Que Dios quiere Es la clase De mensajero Que Dios quiere Que tú seas Y que yo sea Es el mensajero Que cuando veamos A nuestro hermano En el camino Débil Herido Lastimado Debilitado Desanimado Claudicando Diciendo Yo no sé En veces Ya no sé Si hay Dios O no hay Dios En veces Ya no sé Lo que está pasando Yo no sé Si Dios está Conmigo O Dios Me ha dejado Yo no sé Tengo tanto tiempo Pidiéndole a Dios Y no encuentro Trabajo Y la cosa Está mal Y parece Que todo se cierra Delante de mí No sé Qué voy a hacer Y se turbe El hermano Hermano Tú debes de ser Ese mensajero Fiel Que viene del cielo Con un mensaje De Dios A decirle Come Y bebe Porque largo Camino Te resta Si no puedes Hacer otra cosa Come y bebe Porque largo Camino Te resta Dios Quiere darte Nuevas fuerzas Para seguir Caminando Pero fortalécete En Él ¿Quién hizo Esa diferencia? El mensajero Del cielo El mensajero Del cielo Trae Una palabra De ánimo Para levantar Aquel A aquel Hombre Aquella mujer Que siente Que no puede Caminar más Que siente Que no puede Dar un paso más Que está Turbado Que está Claudicando Por todo Lo que está Pasando Porque tanto Tanto mensaje Negativo La renta Los viles El trabajo No hay El matrimonio En problemas Los hijos Con este otro Y me rodean Las circunstancias Hay veces Hermano Que uno se mira Rodeado de tantas Cosas Que cuando Que cuando Estás Tan rodeado De tantas Cosas Parece Que ya No hayas Que hacer Que todo El mundo Se cae Encima De ti Parece Que no Hayas La salida Pues cuando Allí No hayas La salida Cuando No hay Nada Que puedas Hacer Aparentemente Humanamente Hay un Mensaje Del cielo Que sigue Diciendo Come Y bebe Porque Largo Camino Te resta Come Y bebe Levántate En el Nombre Del Señor Sigue Caminando En el Nombre Del Señor No Se ha Terminado La carrera Todavía Dios Va a hacer Algo En tu Vida Como Cuando Yo No lo Sé Pero Come Y bebe Porque Largo Camino Te resta Aleluya El Mensajero Del Cielo Levanta Al caído Y lo Levanta El Mensajero Del Cielo Lo Toma Por la Mano Y lo Alimenta Con Pan Del Cielo Y con Agua De Vida Ven Vamos A Orar Hay Veses Que No Hay Palabras En veces Para Decirle A una Persona Que Está Tan Atribulada Y pasando Por Tantas Cosas Que En veces No Hay A uno Ni Que Decirle Pero Si Tan Solo Le Dices Hermano Ven Vamos A Pedirle A Dios Vamos A Presentar Esta Situación Delante De Dios Y Vamos A Confiar En Dios O Dios Te Abre Una Salida Hermano O Dios Te Da La Fuerza Para Que Pases Esta Prueba Y Venzas En Esta Prueba Y Triunfes En Esta Prueba Pero No Te Rindas No Te Detengas No Claudiques Vamos Hermano No Estas Solo Vamos Hermana No Estas Sola El Mensaje Del Cielo Te Impulsa Te Da Vida Te Da Salud Si No Higas Sido Por Ese Mensajero Del Cielo Posiblemente El día Se Queda Tirado Y No Se Levanta Más En Ese Árbol Todos Necesitamos Hermanos Una Mano Que Nos Ayude En Un Momento O En Otra Te Sentirás Fuerte En Estos Momentos Pero El Mundo Da Muchas Vueltas Y En veces Es De Día Cuando En Otro Lugar Es De Noche Que Estás Abajo En Un Momento Estás Orando Y Sientes Que A tu Nación Cae Fuego Del Cielo En Otro Momento Estás Debajo De Un Árbol Diciendo Quítame La Vida Señor Me Quiero Morir Ya No Puedo Más Entonces Hermano No Pienses Que Tú Eres El Super Hombre Si El Super Profeta Que Era Elías Que Pocos Hombres Como Él Que Miró Hombre Cayó Temblando En Un Momento Queriendo Morirse Que Te Hace Pensar Que Tú Y Yo No Estamos Expuestos A Lo Mismo Pero Si Tú Aprendes A Ser Un Mensajero Fiel Cuando Tú Estés En Esa Crisis Dios Tendrá Un Mensaje Y Traerá Un Mensaje Usará Una Vida Usará Un Hombre O Una Mujer Para Levantarte Para Animarte Para Bendecirte Para Apoyarte Por Cuanto Tú También Tomaste Esa Actitud Porque Lo Que Uno Siembra Eso Cosecha Porque Cuando Tú Aprendes A Levantar A Tus Hermanos En El Camino El Día De Mañana Puede Ser Que Tú Seas El Que Necesite Que Te Tiendan La Mano Para Que Te Levanten Y Va Haber Alguien Que Te Apoye Y Va Haber Alguien Que Te Ayude Un Mensaje Negativo De Los Demás En Cada Detalle Y En Cada Error Que Les Ves En Vez De Orar Por Ellos En Vez De Ayudarlos A Levantarse Los Criticas Los Juzgas Y Llevas Un Mensaje Destructivo De Ellos El Día De Mañana Puede Ser Que Tú Estés En Esa Condición Y Cuando Tú Estés En Esa Condición Lo Que Tú Sembraste Lo Más Seguro Es Que Eso Es Lo Que Vas A Cosechar Por Eso Mi Hermano La Palabra De Dios Dice El Que Está Firme Mire Que No Caiga En Otras Palabras El Que Está Firme Afírmese Más Camine Con Más Firmeza Camine Confiando En El Señor Y Sabiendo Que Solamente De La Mano del Señor Podremos Llegar A La Otra Orilla Del Jordán Que Solamente De La Mano Del Señor Podremos Terminar Esta Carrera Solamente De La Mano Del Señor A Elías Le Llegó Un Mensajero De Es Jezabel Un Mensajero Diciéndole Te Voy A Matar Te Vas A Morir De Esta No Sales Tengamos Cuidado De No Ser Usados Por Una Influencia Del Diablo Para Ir Llevando Un Mensaje De Muerte Un Mensaje De Desánimo A Nuestros Propios Hermanos Un Mensaje De Crítica Un Mensaje De Desprecio Un Mensaje Destructivo Porque El Mal Mensajero Acarrea Desgracia Como Último Punto Te Digo Cuando Llegue Un Mensajero Delante De Ti Es decir La Gente Las Personas Con Las Que Convives Compartes Analiza El Mensaje Que Estás Escuchando Cuando Es Un Mensaje De Salud Escúchalo Abrázalo Recibelo Pero Cuando Es Crítica Cuando Es Simplemente Un Mensaje Destructivo De Muerte Rechaza Ese Mensaje Y No Alimentes Más Ese Mensaje O El Mensajero Abre Abre Tu Oído Al Mensaje Del Cielo Pero Cierra Tu Oído Al Mensaje Del Infierno Abre Tu Oído Al Mensaje De Dios Al Mensaje De Vida Pero Cierra Tu Oído Al Mensaje Destructivo Por Que Razón Porque De Lo Que Tú Escuchas Y A Lo Que Abre Tu Oído La Fe Viene Por El Oír El Oír La Palabra De Dios Así Viene La Fe De Dios Y En Dios Pero Comienza A Escuchar Lo Malo Y Terminarás Creyendo Un montón De Cosas Que Ni Te Consta Si Son Ciertos O No Hermano Mire Que El Hermanito Esto Mire Que El Hermano Tal Mire Que Aquí Mire Que Allá Y Ni Te Consta Pero Ya Anda Repitiéndolo Por Qué Razón Porque Has Llegado A Creerlo De Tanto Oírlo No Abras Tu Corazón No Abras Tu Oído A Un Mensaje Destructivo Póngase De Pie Vamos A Hablar Con El Señor